Mirá lo que queda de lo que era la casa de María Julia Alzogaray, solamente escombros, es lo único que hay ya. La han terminado de demoler aquí sobre la calle Junín al 1400. Aquí estaba el Petit Hotel, ese Petit Hotel realmente muy pero muy lindo, de seis plantas tenía. Y si habremos estado aquí haciéndole guardia a la funcionalidad menemista durante muchos años, ya no está más, está completamente destruido, están obviamente trabajando en la remoción de los escombros para empezar con el nuevo proyecto. Uno imagina que en este hueco que ustedes están viendo se va a terminar haciendo un nuevo edificio aquí sobre esta calle Junín, pero lo que fue un símbolo de la corrupción en la década menemista, bueno, ya no está más, ha desaparecido. La funcionaria lo compró en su momento allá por los comienzos de la década del 90, y que después, bueno, ya lo estuvo viviendo durante muchos años, incluso cuando empezó a tener problemas con la justicia, más allá del embargo que le había decretado la justicia, ella siguió viviendo junto a su hijo aquí durante varios años, hasta que llegó el momento del remate y ya se tuvo que ir del lugar. Pasó un tiempo y vos fijate cómo ahora ya las máquinas lo han tirado por completo abajo, ya no está aquella fachada que conocimos, que era realmente muy, pero muy linda, era un petit hotel de seis pisos que tenía un lujo tremendo y que le significó justamente a la exfuncionaria que tenía muchísimos dolores de cabeza porque, bueno, la justicia tuvo que responder por las modificaciones que le había hecho, ya que se decía que, bueno, que lo había hecho justamente con plata de la corrupción, con lo cual era realmente un símbolo de lo que fue la década del 90 y más allá de todas las causas por las que pasó María Julia, finalmente terminó siendo rematado por la justicia y ahora destruido. ¿Qué será de este lugar? Uno imagina que se le va a levantar un nuevo edificio por el espacio que hay, por el fondo que tiene, porque a los costados hay otros edificios, así que uno intuye que ese será el destino final de este lugar que supo ser el lugar donde durante muchos años vivió María Julia Alzogaray, una funcionaria que quedó marcada por la corrupción de toda una época, una funcionaria que estuvo en distintas áreas, pero fundamentalmente marcada por casos de corrupción que la llevó a la justicia y por la cual fue condenada en tres oportunidades.